Aquí al frente vemos que posee estos azulejos, pues están bien bonitos, no los había visto. Yo creo que eso que hay ahí es lo que vimos en el capítulo anterior de la Plaza de Comercio, quizás tiempos atrás, tiene como cierto parecido. Y si digamos, también hablamos de lugares instagrameables, también vemos este lugar acá, que es bien interesante, porque se ve que ya llegó con todo el verano. Mientras que vamos haciendo el recorrido, les voy comentando un poco qué era lo que pasaba con esto. En el año de 1914 fue inaugurado y digamos, las actualizaciones que ha sufrido este recorrido, es que anteriormente esto pasaba por el lago de Martín de Moniz y terminaba en el lago de los Placeres. Pero esto comenzó a sufrir muchas modificaciones, porque ya luego pasaba por la Plaza de Comercio, el lago de las Puertas del Sol, pasaba por los barrios de Chao, pasaba por los barrios altos. Entonces, esto sufrió muchas modificaciones en su trayecto. Bienvenidos, ¿cómo están? De nuevo, yo por aquí molestándoles la existencia otra vez. Estamos de nuevo en Lisboa, vamos a terminar de recorrer esta ciudad, que por cierto es la capital de Portugal, y grande, inmensa, multicultural, nos hemos encontrado. Hoy vamos a visitar tres sitios instagrameables, vamos a conocer de cerca si en verdad son así instagrameables, como lo comentan o no. Así que la demora nos perjudica, la cámara nos espera, así que vamos a darle a esto. Estamos en los altos de la ciudad de acá de Lisboa, y como no les vamos a mostrar estas vistas tan magníficas que tenemos de la capital portuguesa. Nos vinimos a conocer uno de los miradores más importantes de acá. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia. Así lo podemos encontrar el día de hoy, es fin de semana a eso del mediodía. Está un poco lleno, pues casi siempre está lleno, sin importar la hora. En su mayoría, cuando ya son horas de la tarde y está cayendo el sol, se ve caer la tarde en este lugar de acá, entonces el flujo de gente va a ser mayor. Aquí al frente vemos que posee estos azulejos, pues están bien bonitos, no los había visto. Yo creo que eso que hay ahí es lo que vimos en el capítulo anterior de la plaza de comercio, quizás tiempos atrás, tiene como cierto parecido. Y si digamos, también hablamos de lugares instagrameables, también vemos este lugar acá, que es bien interesante. Porque se ve que ya llegó con todo el verano. Si podemos ver allá a la izquierda, vemos las dos torres de la iglesia de San Miguel y la iglesia de San Esteban. Y si ahora nos vamos hacia la derecha, vemos allá la cúpula del Panteón. Y la antigua iglesia de Santa Engracia. Entonces, digamos que es una vista bonita. Creo yo que digamos en horas de la tarde, cuando ya viene cayendo el sol, que se refleja allá. Debe verse más impresionante, porque lo que hace es que refleja contra el mar y pega acá, de manera directa. Y yo creo que se vería muy bonito haciendo unos claros oscuros acá con estos tejados de Lisboa. Ahí teníamos el mirador de Santa Lucía. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y luego ya vamos a continuar con nuestro recorrido. Todo Portugal está repleto de iglesias y este no podía ser la decepción, así que vinimos a ver la sede de Lisboa, que es una de las iglesias también más antiguas de acá de Portugal y fue la que más sufrió con respecto al terremoto de 1755. Estas son algunas fotografías que tenemos de referencia. Así la podemos encontrar el día de hoy. Este es el espacio que está alrededor de ella. Como es fin de semana, está un poco lleno. Pero, ¿qué pasa? Llegamos como en una fecha muy mala, porque está cerrada la catedral, entonces no vamos a poder ingresar para conocer un poco de su historia. Por aquí sube el transvía, que es como el más turístico y que ahorita también vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles y contarles un poco acerca de la historia. Esa catedral se llama Santa María Mayor y, como les contaba antes, era una de las más importantes acá en el ámbito religioso de Portugal, pero se vio en su mayoría afectado por el terremoto en el año de 1755. Entonces, ha sufrido muchísimas reconstrucciones. Es más, no solo reconstrucciones, sino que también le han cambiado como estructura, le han cambiado de nombre, se lo han cambiado más que quién sabe. En sus principios, esta iglesia era de un estilo románico, luego en el siglo XIV pasó a ser de un estilo gótico, porque el rey que estaba en ese tiempo mandó a hacer un panteón para que aquí, acá atrás, reposara su familia y además con el terremoto lograron cambiar demasiado su estructura. Entonces, pues ahí teníamos la catedral, la sede de Lisboa. Vamos a realizar una fotografía del recuerdo y entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno, acá me quité un momento el tema del tapabocas, porque sí hay que tenerlo, pero les cuento mientras que vamos acá recorriendo. Resulta de que este tranvía número 28 vino en proceso de reemplazo en Estados Unidos. En Estados Unidos este tranvía era lo que hacía cambiar el medio de transporte en ese país, para que los caballos ya no tiraran de ellos, sino que hicieran su proceso. Entonces, esta idea fue construida en Estados Unidos. Esta ruta 28 o este tranvía 28 se fundó en el año de 1914, pero ha sufrido muchas modificaciones. No en su estructura, sino más que todo en las rutas que conecta este tranvía, porque este recorrido completo se demora más o menos 40 minutos. Dato curioso de esto, que este tranvía ya no es utilizado, digamos, por las personas que residen acá en Lisboa para utilizarlo como medio de transporte para sus trabajos o algo, sino que es la mayoría utilizado por turistas que vienen acá a conocer un poco de la historia de acá de Lisboa. Mientras que vamos haciendo el recorrido, les voy comentando un poco qué era lo que pasaba con esto. En el año de 1914 fue inaugurado y, digamos, las actualizaciones que ha sufrido este recorrido es que anteriormente esto pasaba por el lago de Martín de Moniz y terminaba en el lago de Los Placeres. Pero esto comenzó a sufrir muchas modificaciones, porque ya luego pasaba por la plaza de comercio, el lago de Las Portas del Sol, pasaba por los barrios de Chao, pasaba por los barrios altos. Entonces, esto sufrió muchas modificaciones en su trayecto. Bueno, vamos a realizar algunas fotografías del recuerdo y entonces vamos a continuar nuestro recorrido, pero vamos a terminar nuestro recorrido acá primero y les voy a ir mostrando algunos lugares turísticos por los cuales vamos a ir pasando en este tranvía número 10. Bueno, ya estamos ya por finalizado este capítulo en Lisboa, que no es ni el primero ni será el último, como se vienen más capítulos mostrando un poco esta ciudad como es. Ha sido muy interesante, muchos sitios por conocer que nos esperan, entonces tienen que seguir muy pendientes de todo lo que vamos a comenzar a subir. Ahí veíamos historias diferentes, una en un mirador de la vista tan espectacular que teníamos de Lisboa y luego teníamos otra de cómo el transporte sustentable que había en esa época acá en Lisboa ayudaba a muchas personas a comunicarse de sitios y de lugares. Entonces, solo me queda agradecerles por ver este video, la idea es que compartan, se suscriban y nos veremos en otra próxima ocasión, así que chao chao, nos veremos.